Andrea nos recibe aquí en su local en Mamino Modas, en la Randoneda 37, con muchísimas novedades. Estar atentas porque se viene la gran feria, esas ferias que nos tiene acostumbradas Mamino Modas y que tienen que aprovechar todas porque tienen cosas realmente muy lindas. Andrea, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo has pasado? Muy bien, contanos de esta gran feria que ya tienen preparada. Sí, estamos preparando todo, estamos recibiendo también la nueva colección, también preparándonos para el Día del Niño, que es una oportunidad la feria porque al ser 10, 11 y 12 de agosto, también sirven para hacer muchos regalitos, van a estar todo lo de niños y lo de niñas al costo, también lo de damas, pero digo porque justo coincide con el Día del Niño. Porque no para la noche de la nostalgia también, que es más adelante. Pero sí, totalmente, y además estamos recibiendo, van a tener todo lo que es diferentes tipos de jean, no es que sea ropa que esté fuera de moda, no, simplemente es para bajar el stock y entonces lo hacemos con mercadería también que es de esta temporada, no es mercadería que digamos que sea todo de invierno, no, hay variedad de todo. Como estamos recibiendo mucha mercadería, lo nuevo va a estar en los costados y todo lo demás va a estar en la mesa. Los jeans, gran variedad de jeans como siempre, van a tener desde 750 pesos en adelante, blusas desde 250 en adelante, precios muy accesibles, ni el costo en realidad, es simplemente para mover el stock y bueno, los esperamos como siempre, de 9 a 19 y 30, horario continuo. 11 y 12 de agosto, reiteramos la ficha. Perdón, 10, 11 y 12, 3 días de feria, jueves, viernes y sábado en horario continuo y los 3 días se ponen diferentes mercaderías, que es importante porque a veces el primer día vienen y por ahí no encuentran lo que buscaban, pueden venir en los otros días, que todos los días se va a estar poniendo mercadería nueva. Aprovecho para mostrarte algo del nuevo que entró. Dale, claro que sí. Bueno, y te voy a mostrar algo acá de lo que entró, muy bonito. Es una nueva marca que anexamos. Muy lindo, como verás ya está entrando manga corta, viste que es abierto acá arriba, con bordados. Después tenés algo así. Muy bonitas prendas. Como que aún sigue entrando manga larga también. Esta que te mostré la tenés en variedad de colores, todos tus colores. Después tenés esta otra, muy bonita. Con un pañuelito, detalles abajo, ideal para la noche de la nostalgia. Recordarle que trabajamos con todas las tarjetas. Y que tenemos una promoción con la tarjeta del Brow, a partir del 9 de agosto, con la tarjeta de débito. Vamos a tener todo agosto y todo septiembre, un 10% de descuento con la tarjeta del Brow. O sea, que si la persona compra mil pesos, en la tarjeta le viene descontado, paga 900. Para que tenga más o menos idea. Eso va a ser del 9 de agosto en adelante, así que también tienen suerte porque la feria también va a abarcar ese descuento. Aparte de los precios increíbles, van a tener eso. Te muestro también acá conjuntitos muy bonitos que entraron. Es las musculosas con el saquito. Son prendas muy finas. Muy finas, muy lindas. Este entró también en verde. Había entrado en otro color, pero por suerte se estaba moviendo. Y entonces, viste que va llegando la mercadería y se va vendiendo. Son muy lindas. Una calidad muy bonita. Viste que esto te pones con cualquier saquito arriba. Entra en varios colores, como ven. Mirá este que delicadeza. Muy bonitos. Son prendas que las usas todo el año. Después entraron estas camisas que están preciosas. Muy lindas, con el detalle brilloso en el borde. Esta también entró así. También recordarles que recibimos cosas nuevas de niñas y de niños. Como siempre, Don Gato está llegando todas las semanas. Todo lo que es la parte de jean bordados. Entró una gran variedad. También se vienen mucho las blusas con los volados. Con las mangas en ofor. Gustan mucho. Se viene mucho todo esto. El estilo campesinas que decíamos antes. Preciosos estampados, como ves. Variedad. Lo que sí que después no se repiten. Tenemos uno de cada uno. Es importante porque a veces vienen, lo ven en el programa. Y cuando vienen ya no está. Se fue. Seguro. Viste que no es. O sea, nosotros hacemos todo lo posible. Pero una vez que se muestra, también no podés traer mucho repetido. Por más que lo puedas hacer. Porque después andan todas uniformadas. Viste que tiene un detallecito acá atrás. El botón. Muy lindo. Estas están ideales para la época que viene ahora. Como siempre, el negro y blanco no puede faltar. Mirá, esto qué delicadeza. Para la noche de nostalgia. Como ves, nos estamos preparando a pool. Con tarjetas. Estamos con todos los descuentos, como siempre. En 12 pagos, 10 pagos. Depende de la tarjeta. Muy bonitas. También se vienen a pool todo lo que es la parte de estampados. Muy lindos. Se están usando mucho las camisas. Recibimos camisas bordadas. Una variedad de jean bordados. Muy lindos. Espero la próxima oportunidad para mostrártelos. Porque ya este programa no nos va a dar. Pero la idea es que sepan. Entraron negros bordados. En jean bordados. También semi-offer que estaban esperando varias clientas. También recibimos gran variedad de mercadería del río. Y pimentón, como siempre. La ropa interior. André, para este invierno, que todavía no nos quiere dejar toda la leña de puro punto. Y los sacos de lana, como el que tengo puesto, que es divino. Es divino, como ven. El saco que tiene Viviana. Muy bonito. De puro punto. Está entrando continuamente. Porque es una mercadería que llega y se va. También manos del Uruguay. Polo. GAP. Toda la marca es Cuba. Burma. Salen mucho. Las carteras de Mariela. Los zapatos y las botas de Valdés. Muy bonito. 100% cuero. Y bueno, recordarles que estamos en la Randoneda 37. Que nuestro teléfono es 473. 44.197. Que los esperamos para la feria. En horario continuo. 10, 11 y 12 de agosto. De 9 a 19 y 30. Vamos a estar esperándolos a todos, como siempre. Con precios increíbles. Muchas gracias, André. Bueno, que tengan una excelente feria. Muchas gracias a ti. Gracias.